Yo que era zanahoria y ya tú me tienes a 200 millas Casi mente pidiéndote matrimonio de rodillas Yo sé que tú eres una chuki, pero eso no me quilla Tú eres una mala influencia, me salí de mi casilla Ni mi mai me reconoce de esta vuelta Te juro que mi intención no era enamorarte Yo sabía que no te convenía fundir conmigo Porque yo lo que podía dañarte Y a mi mundo no quería entrarte Oye mami, mi intención no era enamorarme Yo sabía que no me convenía fundir contigo Por eso te veía como un mate Pero fundí cuando me lo aplicaste Tú sabes que yo soy una mala, que tú podías fundir Que yo soy una chuki que ando duro y que me puedo arrepentir Pero en verdad papi, a mí me dio pa' ti Vamos a echar dos polvos, espero que esto no se vuelva a repetir Ya yo estoy involucrado y no pienso, dale pa' atrás No me hables de no repetir, si ahora es que yo quiero más Para ver en el bloque con los delincuentes y nadenas Pero hasta que llegaste tú y me tuve que desacatar Si te desacataste loco, eso es problema tuyo Yo te quería mangar 0880 sin que haigas mucho murmullo De cuando en vez el culito iba a ser tuyo Pero me subió la nota contigo aunque yo andaba atrás de lo tuyo Yo andaba detrás de lo mío y yo quería comerme eso Fui de visita y terminé quedando preso Tú también te apechaste, más dejarte de eso Tú eres ruling, pero vi tu corazón en el proceso Te juro que mi intención no era enamorarte Yo sabía que no te convenía fundir conmigo porque yo lo que podía dañarte Y a mi mundo no quería entrarte Oye mami, mi intención no era enamorarme Yo sabía que no me convenía fundir contigo por eso te veía como un mate Pero fundir cuando me la aplicaste Dicen que no me hagas coro, ni que yo soy mala Pero si te me subo arriba tienes que entregarla Conmigo la calle papi tienes que correrla porque a mi me dio pa' ti Y esta chamaquita tiene que entenderla Afina como una Barbie, lo prendo como Bob Miley Si quieres llega a meterla u y caile Vamos pa' la 40 pa' tirarte, pa'l de paso, pa'l de baile Después de computarte pa' que tú le llegue a los trailers Si tú eres el infierno yo me quemo con gusto Mami, ya tú me fundiste y yo me he vuelto corrupto Tommy me gusta, yo a ti te gusto Tú lo disfrutas y yo lo disfruto Esto cada día me aumenta de nivel Somos por los opuestos pero eso no tiene no que ver ¿Quién diría que tú y yo íbamos a caer? Y pa'l colmo de esa manera Te juro que mi intención no era enamorarte Yo sabía que no te convenía fundir conmigo Porque yo lo que podía dañarte Y a mi mundo no quería entrarte Te juro que mi intención no era enamorarme Yo sabía que no me convenía fundir contigo Por eso te veía como un mate Pero fundí conmigo para flicate Ya tú sabes qué es lo que yo Queen Nessie de este lado Gara Da la luz de qué es lo que MPH El control de la Villa Latia Queen Nessie, Queen Nessie Más los montas, aneudigraf